¿Dónde andará aquel amor? Mis brazos cansados de esperar, mis labios cansados de implorar Que aquel amor me escriba y que de una vez me diga por favor ¿dónde está? Mis ojos cansados de llorar, mis brazos cansados de esperar Mis labios cansados de implorar, que aquel amor me escriba y que de una vez me diga por favor ¿dónde está? Aquel amor que me robó mi juventud y con su amor de puro amor me cegó Yo le pregunto a sus amigas ¿dónde está? ¿en dónde está? ¿en dónde está aquel amor? Mis ojos cansados de llorar, mis brazos cansados de esperar Mis labios cansados de implorar, que aquel amor me escriba y que de una vez me diga por favor ¿dónde está? Mis ojos cansados de llorar, mis brazos cansados de esperar Mis labios cansados de implorar, que aquel amor me escriba y que de una vez me diga por favor ¿dónde está? Por favor ¿dónde está? Por favor ¿dónde está? Gracias.